Yo quiero, bajo esta perspectiva, saludarles con mucho respeto y desearles un buen trabajo. A todas las delegaciones, delegaciones de la OIE, personal técnico, personal ejecutivo de la OIE, personal de delegados de los 20 países aquí presentes y también de estructuras internacionales. Saludo a la presencia de la FAO, de la OIE a las Américas, de la OPS, de la OMS, de la Organización Mundial de Comercio, del BID, CAM, MERCOSUR, CACBP, Unión Europea, Banco Mundial, CARIPOM, AIRSA y ICA, una de las entidades importantes en esta región, y del FIDA. Que sea una semana muy productiva, porque creo que es nuestro compromiso de seguir trabajando entre nosotros, velando por la sanidad en alimentos para toda la región y para todo el mundo. Así que les deseo mucha suerte. Por primera vez en la historia del Estado Polinacional de Bolivia, se está llevando a cabo este evento de la Organización Mundial de Sanidad Animal, un evento internacional, donde congregan a más de 20 países que están presentes, países de las Américas. Bueno, y este evento es netamente técnico. Están todos los homólogos del CENASAC, de las Américas, presentes en este país, donde se va a hacer una evaluación de los sistemas sanitarios, ver la situación sanitaria de la región, de toda América, del continente americano, ver de qué manera nos pueden dar recomendaciones por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal para mejorar cada una de las condiciones sanitarias de cada uno de nuestros países. Y entiendo que se van a tocar temas como el tema de la resistencia antimicrobiana, se van a tocar temas también de las recomendaciones ante eventualidades como desastres, como inundaciones y sequías, también para que no exista riesgo a la salud y tampoco de los animales y también que exista el bienestar animal para así los animales. Entonces son varios temas que se van a tocar. Es una reunión netamente técnica, pero que vamos a aprovechar la presencia de más de 20 países que están presentes para poder establecer mesas bilaterales, para poder realizar la apertura de mercados para la exportación, básicamente de productos en la parte pecuaria. Entonces hemos invitado nosotros a nuestros productores nacionales para que estén presentes también durante este evento y que ellos nos hagan la solicitud formal con qué países ellos quisieran que establezcamos esta mesa bilateral. Y ya tenemos la solicitud de podernos sentar con México para poder ofertar genética bovina y también leche entera. Y también quieren sentarse nuestros productores nacionales con Perú para poder realizar también la exportación de genética. Entonces estamos justamente a la espera por parte de los productores que nos hagan conocer cuál es su solicitud para que nosotros podamos establecer las mesas bilaterales de negociación y este evento se pueda aprovechar la concentración de tantos países justamente para que se pueda realizar la apertura de mercados y poder establecer contactos con el mercado internacional. En realidad esta 23 conferencia regional de la OIE es una puerta más de que tanto el sector oficial como el sector privado puedan debatir la temática de lo que es la parte de sanidad animal, la parte de inocuidad alimentaria, el tema de resistencia a los antimicrobianos, el tema de bienestar animal. En realidad es toda una temática global que se toca y eso de alguna manera es importante para que se conozcan todas las nuevas normativas, lo que emite la OIE y se discuten temas globales que son de beneficio obviamente para toda la región. Siempre buscando el tema de mejorar la sanidad animal, la inocuidad alimentaria y obviamente el bienestar de las personas también. Ser propicio para que la OIE y los países miembros puedan conocer ese avance de la genética cruceña boliviana donde hay instaladas más de 200 cabañas y permiten disponer la posibilidad de que el ganado para feeneo se lo haga en 15, 20 meses y no en 4 o 5 años como era en el pasado. Estamos listos para acceder a mercados de ultramar. Estamos exportando a países de América Latina. Ahora lo que nos importa y nos interesa es llegar a mercados como el de Rusia, el de China o Emiratos Árabes que ya fueron contactados por nuestro país y por el sector productivo en mayo de este año. Entonces esas son las expectativas que se centran y la gobernación en forma conjunta con el Servicio Sanitario Oficial con la Federación de Ganaderos con los 32 servicios sanitarios oficiales podamos continuar trabajando coordinadamente. Gracias. 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 Gracias.